Música Hola chicas, ¿qué tal estáis? Muy bien ¿Qué te parece ir montada ahí en esta carroza tan bonita? Pues estoy un poco nerviosa porque es la primera vez Ay, no me digas, ¿nerviosa de ir tan alto? Eh, no, porque me ven mucha gente y... Ay, bueno, ¿y qué le has pedido a los reyes? Pues un juego para la Nintendo, una tablet, una Barbie y mis tíos me han pedido una Nancy Dios mío, cuántas cosas, habrá sido muy buena, ¿no? Sí Entonces te lo van a traer todo seguro, hay que acostarse prontito, ¿no? Sí ¿Y ponerle agua a los camellos y todo eso? Sí, y tan alto Bueno, ¿y tú estás nerviosa también, como tu amiga? Sí ¿También? ¿También es la primera vez? Sí, también ¿Sí? Bueno, pero ahí se va muy bien, ¿eh? Viendo todo el paisaje y viendo toda la gente que hay viendo Sí, estoy muy emocionada Muy emocionada ¿Y qué le has pedido tú a los reyes? Pues ropa para la Nancy porque se me ha perdido toda Y... Un iPad Ah, mira tú, qué regalos tan buenos has pedido Seguro que te lo traerán porque tienes cara de buena también, ¿no? Sí Y vas prontito a la cama, ¿no? Sí 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 Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Nerviosa? ¿Tú es la primera vez? ¿O ya has montado otras veces? Yo ya he montado ¿Sí? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia de ir en una carroza? Muy buena ¿Sí? Sí ¿Cómo se ve todo desde ahí? No sé, muy bonito Y además ir acompañando a sus majestades los reyes, ¿no? Sí ¿Y qué le has pedido tú? Yo le he pedido un juego de mesa, ropa y un juego para la Nintendo ¡Qué bien como estáis todos con la Nintendo, eh! ¿Y tú? ¿Tú qué tal estás ahí? Eh, yo bien ¿Tú estás bien o no? ¿La primera vez o ya has ido? Eh, no, ya he ido otras veces ¿Y cómo es la experiencia de ir en una carroza? Pues muy bonita y además te lo pasas muy bien y es muy divertido ¿Vas tirando caramelos, serpentinas? Sí Cuidadito, ¿no? Sí ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Le he pedido un juego de mesa, una bicicleta y unos zapatos ¡Ole! ¡Cuántas cosas! ¿Y te las mereces? Yo creo que sí O sea, que eres buena chica y estudias y todo Sí Una, mucha suerte y que lo paséis muy bien ahí Gracias Muchas gracias A vosotras Es la primera vez que voy ¿Y qué tal es la experiencia? ¿Emocionado o qué? Sí Sí, la verdad es que sí Con muchas chicas, ¿no? Sí, no veo si hay gente Bueno, hay muchos chicos y chicas Chicas y chicas ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Pues una BMX para dar saltos Y un... bueno, ya me lo han traído, un coche de radiocontrol Ah, eso es que eres un buen chico, ¿no? Sí Bueno, a veces me peleo con mi hermana Bueno, eso se puede corregir y no pelearte, ¿no? Sí Bueno, que lo pases bien Hola, ¿qué tal? Bien Muy apretujadita ahí ¿Sí? ¿Qué? Así más calentita, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Qué le has pedido a los reyes? Unos zapatos con ruedas ¿Unos zapatos con ruedas? ¿Para ir más rápido por la calle? Sí ¿Sí? ¿Y tú qué le has pedido? Pues yo le he pedido, ¿sabes? La Nerf River El arco ¿Un arco? Sí ¿Eso no es de chico? No No También me gusta a mí También te gusta a mí Yo también me gustan unas cosas de niños como coches Muy bien Bueno, ¿y qué te parece el ir subida ahí en la carroza con el rey? Sí, un poco apretujada también Emocionada, ¿no? Sí, como es la primera vez también ¿Como es la primera vez estás contenta? Sí Claro, ¿y tú qué tal? ¿Estás contenta? Sí ¿Ir acompañando al rey tan cerquita, no? Sí Sí, además con tantos niños ¿Vais a tirar caramelos? Sí Qué bien, muy bien Que lo paséis muy bien Hola Hola ¿Qué tal estás? Bien ¿Contenta de ir en la carroza? Sí ¿Sí? ¿Acompañando al rey? Sí ¿Y tú qué le vas a pedir a los reyes? Le pedí a los reyes el maquillaje de Frunsen con el perfume de Frunsen Ay, de Frunsen, qué bien ¿Tú has visto la película? Sí ¿Y que te ha gustado? Sí ¿Sí? Sí Qué bien, pues nada, seguro que tú eres buena y que te lo van a traer Sí Gracias, guapa Le deseo a todos los niños del mundo que reciban uno o dos o tres pero por lo menos uno y que lo sean muy felices con toda su familia y que se porten muy bien que eso es nuestro futuro, estos niños Muchas gracias Se va alegrando la cara de la Virgen de Rocío cuando llegan los romeros que ya hayamos tan venido Ay, de, 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 ay Ay, que bien toca las palmas El patrocillo divino Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué te parece la cabalgata? Fantástica Espectacular Espectacular Como todos los años Bueno, y yo esa noche después de la cabalgata a dormir, ¿no? A dormir prontito Eso esperamos, vamos Claro, y está rubia en las copas ¿Dónde? Qué vergüenza, Dios mío ¿Qué te parece la cabalgata? Hola Oh, qué bonito Bueno, un caballo, mirad por favor Si tenemos la granja entera La granja entera, el caballo Vamos a ver si podemos hablar con el del tractor, a ver Hola, hola Hola, hola Bueno, este es el granjero Tú eres el granjero, ¿no? Sí Llevas caballos, cabras, vacas De todo De todo Bueno, ¿y tú qué vas? ¿En el tractor toda la cabalgata? Claro Dios mío, a ver ¿Cómo está por el lado de allá? Que no la hemos visto Muy bien Mucha gente Sí Nada, que disfrutéis mucho Gracias Que vaya bien la granja Que vaya bien Madre mía, de verdad Un espectáculo impresionante Creo que ningún año habíamos vivido una cabalgata Con tantos animales, tamaño gigante Y lo bien que se lo están pasando Todos los niños que hay por aquí Como pueden ver Muchísimos No sé si podemos ir al lado de enfrente No sé ¿Voy? Bueno, como podéis ver, no Aquí Mucha policía, protección civil Policía local Policía nacional Policía Protección civil Día Hay una protección absoluta Lo que es muy importante Te veíamos por ahí Al jefe de protección civil A Jesús Eguía Y vemos una carroza preciosa Con la sirenita Y con muchos niños subidos A ver si podemos hablar Si no nos dan un caramelazo ¡Chicos! ¡Dios mío! ¿Qué tal? Bueno, pues Ya nos han dado algún que otro caramelazo A mi compañero, a Carlos Y a mí Todavía no es grave Pero bueno Todo promete Porque la verdad Que tiran los niños Con una fuerza Impresionante Y aquí tenemos una carroza Llena de lacasitos Como pueden ver También preciosa Vamos a seguir hablando Con alguna persona De las que hay aquí Que no hayamos hablado Bueno, pues hay personas No es que no quieran hablar Es que no hablan español Bueno, por aquí tenemos a los rusos Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué te parece la carroza? Muy bonita Muy bonita Impresionante, ¿verdad? Sí Bueno, ¿y con quién has venido a verla? Con mi hija La otra hija Mi nieta Mi yerno Con toda la familia Dios mío ¿Cómo te dan? Quiero nadar Madre mía Bueno, vamos para los Hola, Juan Mario ¿Cómo va la camarada? Bien Bien, sí Espectacular, ¿no? ¿Cuántos animales han salido? Sí ¿Qué me lo has pedido a los reyes? Un coche Una moto de fútbol Y un juego de mesa Dios mío de mi vida ¿Te lo traerán todo? Creo que sí ¿Sí? Sí Bueno, sí, porque ha sido bueno Tienes cara de buen chico Sí ¿Qué te parece la cabalgata? Son muy bonitas las carrozas ¿Estás participando? ¿Te han dado algún caramelazo ya? Sí Más de uno Más de uno, ¿no? Bueno, para que tener cuidado ¿Qué te parece la cabalgata? Pues muy bien ¿Sí? ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues una cosita ¿Una qué? Una cosita Ah, muy bien ¿Y te lo traerán? ¿Eres un chico bueno? ¿Sí? Sí Muy bonita, espectacular Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estás bien? ¿Hoy es? No, hoy Hoy sí Hoy me he disfrutado a mí también Claro Un poco ¿Qué te parece cómo está transcurriendo la cabalgata? Ah, muy bonita, la verdad, con mucha seguridad Y con muchos caramelos Con mucha seguridad, pero los caramelazos son impresionantes Sí, algunos no ven cómo los tiran Los niños tiran con una fuerza, bueno, espectacular Muy bonita Bueno, ¿qué tal? Muy bien, gracias Nada, te disfrutéis mucho Bueno, mirad ahora, vamos a ver Vamos a ver Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¡Qué calor! Bueno, pues, como ha puesto Bueno, el pingüino este casi mezcalabra con un caramelo ¿Te lo estás pasando bien? Bomba, bomba, mejor que los críos, vamos Hay que ver, ¿eh? Hay varios pingüinos ¿Y ya no te quedan claros? Ahora voy a repostar, ahora voy a repostar Llevamos en la carroza Dios mío, pero te va a ir mal Y hay que ver cómo los tiráis, chiquillos Los echamos para arriba Bueno, ¿cómo estás viendo tú, que eres como yo, que participa siempre? ¿Cómo estás viendo este año la cabalgata? Divina, muy bien, muy bien Muy ordenado todo, muy bien Muchos voluntarios ayudándonos Mucha seguridad Exactamente Es fundamental Ahora te dejo que te vayas con tus pingüinos Gracias, Paco La verdad que uno de mis animales favoritos, los pingüinos A ver Sí Que se acerque aquí Que se acerque aquí Venga, te le doy paz Bueno, hemos tenido una visita inesperada Disfrutando tanto como los niños Que es nuestra alcaldesa Que viene de San Pedro, alcaldesa Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes Cuidadito porque lo tiran los niños con una fuerza Sí, bueno Y además mucho, ¿eh? Porque yo que he estado dando un paseo por fuera Para ver qué tal ha ido toda la cabalgata La verdad es que muy bien Con muchísima gente Muy buena tarde Y yo creo que además con mucha ilusión por parte de los niños Bueno, alcaldesa, ¿cómo ha ido San Pedro? Que nosotros lo daremos también ahora Pero como estamos en directo No, no estamos ahí ¿Cómo ha ido San Pedro? Muy bien, ha ido muy bien Muchísima gente Igual que aquí Yo creo que es lo bonito que tiene la cabalgata ¿No? Que los niños junto con los padres Están en la calle Intentando que las obras previas De que lleguen a sus casas Los majestados de los reyes Pues que sean Que tengan mucho color Mucha ilusión Y yo creo que lo están disfrutando Alcaldesa ¿Cómo ha sido la llegada de los reyes a San Pedro en Globo? Bueno La verdad es que desgraciadamente subieron el Globo Empezó a haber problemas con el tema del viento Y antes Nos da De aquí no salimos De aquí no salimos vivas Vamos a pedir un plus de peligrosidad La verdad que sí ¿Qué es lo que les gusta además a los niños? Sí Espectacular Han venido en helicóptero Al final han tenido que llegar en helicóptero Pero la verdad es que muy bien En helicóptero En helicóptero Sí porque se levantó el Globo Había unas rachas de viento No quisieron Yo creo que todo además Tiene que ir con seguridad Ya habéis visto como hay más de 500 personas Que están velando por la seguridad Alrededor de las carrozas Para que los niños Espectacular La seguridad además Con el tema de vallas En fin Que yo creo que tiene que ser una cabalgata Muy divertida Pero también segura Y en el tema del Globo Tampoco querían arriesgarse Y han venido en helicóptero Que yo creo que ha sido también muy bonito Bueno y ahí tenemos ya A su majestad Melchor Melchor que va repartiendo Regalos por todas partes Caramelo ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que tiran los reyes Los niños con una fuerza Bueno acá vamos Vamos para acá Yo es que estaba Estaba huyendo de los caramelazos Me tenía que haber venido hoy con un casco Mira yo que siempre voy con sombrero Hoy tenía que haber traído casco Porque llevo la cabeza ya llena de bollos Llega la navidad Llena de amor y paz Es como un sueño Siempre eterno Lleno de vida De magia y bondad Niños que esperan Luzes que brillan Estarán en el firmamento Es como un cuento Todo se llena de felicidad Qué dolor hay en mi corazón De querer ser pequeña para siempre Llega la navidad Llena de amor y paz Es como un sueño Siempre eterno Lleno de vida Lleno de magia y bondad Lleno de magia y bondad Llega la navidad Llena de amor y paz Es como un sueño siempre eterno Lleno de vida, de magia y bondad Días que dejarán Tristezas al despertar Del frío invierno y en el cielo En cada estrella tu luz brillará Llega la Navidad Llena de amor y paz Es como un sueño siempre eterno Lleno de vida, de magia y bondad El calor que tú nos das nunca más se acabará Y es que nada será igual Si estás aquí La bondad del corazón Va creciendo bajo tu amor Porque nadie, nadie debe sufrir Es tiempo de ser ponernos Ya vienen los reyes Por los arenales Ya le traen al niño Luna y pañales Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Todas sus maravillas Ya le traen al niño Sus ricas mantillas Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Los reyes de oriente Ya le traen al niño Muy ricos presentes Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Se puede decir que en Nueva Andalucía aquí los vecinos son unos auténticos privilegiados Tras la llegada de los reyes magos al municipio de Marbella Esta es una de las citas obligadas y además se puede decir que es la cabalgata más tempranera de esta jornada del 5 de enero Nos encontramos en las puertas de la Iglesia de la Virgen Madre de Nueva Andalucía Aquí tienen aparcadas sus majestades las cabalgatas y están llegando los acompañantes niños privilegiados que irán por todo el camino acompañando a los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar Música Pues puedo decir que casi estoy yo mucho más nerviosa que su majestad, señor Melchor, porque es la primera vez que me subo a una carroza con un rey mago. Cuénteme estos momentos, acaba de llegar a Marbella, ¿tienen ustedes todo preparado? Está todo preparado, venimos desde muy lejos y todos lo hemos venido pensando para que los niños estos días se lo pasen muy bien porque le traemos muchas cositas y pronto, pronto lo van a tener esta noche en sus casas. Así que nosotros no estamos nada nerviosos porque hemos visto todas las cartas que le han mandado al Paje Real y son todas muy acordes con lo que los niños de Buenos Aires son. Nos deja muy tranquilos porque hemos visto la cara ilusionada de todos estos niños. Algunos os están esperando y algunos estaban inquietos porque veían que son... Algunos están nerviosos, pero nosotros los tenemos que tranquilizar y darle nosotros paz y tranquilidad que es lo que falta hoy día. ¿Les gusta a ustedes que les dejen una galletita al lado del árbol de Navidad, al lado de los zapas? Ah, claro, a mí que me dejen una galletita y si puede ser una copita también de coñac y un poquito de agua para los camellitos. Eso es un poquito importante. Eso ayuda para la noche. Que le dejen un poquito la puerta abierta de la ventana. Muchísimas gracias, Melchor, muy amable. Sabemos que tiene usted muchísimo trabajo, usted y sus compañeros. ¿Quieres un caramelito? No voy a regalar también un caramelito porque los otros son para los niños mayores. Eso es. Pues tenemos el caramelo. Melchor, Gaspar y Baltasar de Nueva Andalucía van a salir ahora mismo. Así que nos vamos a bajar de la carroza que ellos tienen mucho trabajo por delante. Creo que en estos momentos los niños que os están viendo por la tele tienen auténtica envidia porque tenéis la oportunidad de subir a las carrozas de los Reyes Magos y acompañarles. Cuéntame, ¿de dónde sois? ¿Sois de Nueva Andalucía? Sí. ¿Y venís todos ilusionados para acompañarnos? Sí, venimos muy ilusionados. ¿Cómo te llamas, Corazana? Martina. Martina, ¿esta noche qué vas a hacer? Dormir. ¿Dormir pronto? Sí. ¿Y esperar a que te levantes al día siguiente y encuentres los regalos de los Reyes? ¿Qué les has pedido? Le he pedido juguetes para jugar con mi madre y con mi padre. ¿Estás contento de estar en la carroza? Sí. Tienes mucha suerte, que todos los niños del barrio te envidian. ¿Y le has pedido a los Reyes Magos algo? Dinero. Dinero. Para ahorrar, ¿no? Y para ayudar a papá y a mamá en casa. Estupendo. Venga. Seguimos aquí a las puertas de la Iglesia Virgen Madre. Se escuchan las campanas que nos están acompañando. Y estamos con un padre que ha venido con el niño. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, coméntenos, ¿este día cómo lo viven los más pequeños de la casa? Bien, bien. Aquí están medio avergonzados, pero bueno, bien. Se hace un sacrificio, ¿verdad? Por ello. Se deja la rutina para venir y acompañar. ¿Han estado durante... ¿Es el primer momento que salen de casa? ¿O han tenido oportunidad de ver a los Reyes? No, no, no. Es el, digamos, el primer momento que salen de casa. Y David, que es un niño muy tímido, ¿no va a querer hablarnos? No, tímido no es. ¿Verdad? ¿Y vosotros en casa cómo vivís los Reyes Magos? ¿Hacéis algo especial? ¿Tenéis...? Bueno, algo parecido a la Navidad. Sí. Esta noche llega a los Reyes, pasan los Reyes por la casa. ¿Les dejáis comida, dejáis los zapatitos? Exacto. Sí, todo eso, sí, sí. Pues espero, David, que te traigan muchísimas cosas, ¿eh, corazón? Pues lo guapo que eres, seguro que ha sido también muy bueno. ¡Vamos! 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 Desde el cielo está mirando, pum, pum, pum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento, pum, pum, pum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento, pum, pum, pum Tantón, mi tantón, es la Navidad Anderezas y campanas, todos a tocar Tintando, tintando, todos al portal Al niñito que ha nacido, vamos a adorar A Luz y yo Pues aquí estamos en el Boulevard de San Pedro Ya los Reyes Magos se están acomodando en sus tronos En cada carroza y tenemos con nosotros, lo están viendo, a Baltasar Muchísimas gracias por atendernos, Baltasar ¿Cómo se espera el día? ¿Cómo ha sido ese viaje en helicóptero? Fantástico, ha sido un viaje muy bueno, hace muy buen tiempo Y estamos encantados de estar aquí en San Pedro Porque es un sitio entrañable y hay muchísima gente que nos está recibiendo Solo digo a todos los niños que esta noche se duerman temprano Y que mañana se encontrarán todos los regalos que nos han pedido Yo no sé si han tenido oportunidad de escuchar en el helicóptero Cómo os llamaban todos los niños, los mayores Emocionados con esa entrada en el Boulevard de San Pedro Y ahora ya estamos viendo cómo se arremolinan Esos ojos, ese brillo en los ojos Es para recordarlo toda la vida, ¿verdad? Pues sí, no tiene precio, es fantástico Es una experiencia maravillosa Y por supuesto, a los niños Hoy son el Día de los Niños Y son los protagonistas Por lo tanto, estamos encantados de estar aquí Y de pasar una buena noche con todos Aparte de ser buenos, que ya los niños lo son No sé si Baltasar en su caso A otros reyes les he preguntado Y les gusta que le dejen alguna galleta Que les dejen un licorcito ¿A usted también le gusta, Baltasar, que le dejen algo para llevar mejor la noche? Bueno, nosotros, la verdad es que siempre Nos gustaría que nos dejaran un poquito de agua para los camellos también Que no todos para nosotros Que los camellos también tienen su parte de trabajo Y que por favor dejen un poquito de agua Genial, muchísimas gracias Baltasar Vemos que está arrancando el motor Así que nosotros nos marchamos Que ahora es un momento Y son ustedes los protagonistas Gracias ¡Muchas mamá! ¡Muchas mamá! ¡Muchas mamás! ¡Pum, pum, pum! Desde el cielo está mirando ¡Pum, pum, pum! A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento ¡Pum, pum, pum! A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento ¡Pum, pum, pum! Tandón, mi tantón, es la Navidad Anderezas y campanas todos a tocar ¡Hey! Tindandón, tindandón, todos al portal Al niñito que ha nacido vamos a adorar Una luz brilló, un ángel será Y a la medianoche se recordará Ha nacido Dios lleno de humildad Su luz en el mundo, ¡qué felicidad! Tindandón, tindandón, es la Navidad Anderezas y campanas todos a tocar ¡Hey! Tindalitas son del cielo y pastores son del suelo Y al portal se va poniendo de canciones y de luz María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José A las doce de la noche yo llamé a grandes botes Que al portal debéis ir todos allí pronto os quiero ver A las doce de la noche yo llamé a grandes botes Que al portal debéis ir todos allí pronto os quiero ver María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José Corre, corre al portalico que ha nacido y el chiquito Y hay de llegar el primero y el primero lo he de ver María, Jesús y el Santo José Venid, venid, pastorecillos, pum, pum, pum Venid, venid, pastorecillos, pum, pum, pum Venid con la bandereta y castañuelas al portal Adorad al Rey del Cielo que ha aparecido en el suelo Pum, pum, pum Venid con la bandereta y castañuelas al portal Adorad al Rey del Cielo que ha aparecido en el suelo Pum, pum, pum Desde el cielo está mirando Pum, pum